Y mucha atención que en el recinto de la gobernación del Caquetá se reunió en el mandatario departamental y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, esto para concertar temas relacionados con el traslado de los 43 excombatientes y sus familias desde el departamento del Meta hasta el doncello Caquetá. Lo primero que hay que agradecer es nuestro gobernador Gasca, que nos ha puesto las puertas del departamento abiertas, no solo para avanzar en el proceso de reincorporación, sino en el marco de las distintas iniciativas. Que está en el marco de la política de paz con legalidad del presidente Duque. Acá estamos entregando un territorio, unas 70 hectáreas para una población que viene desde el departamento del Meta, para apoyar los proyectos productivos, pero también lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos de vivienda para cada uno de estos contextos territoriales. Por eso es tan importante este diálogo que hemos mantenido con el gobernador Gasca. No solo estoy viniendo hoy, yo con el gobernador nos la pasamos hablando, conversando, yendo, viniendo, nos reunimos en Bogotá, en cualquier parte del territorio, no solo para focalizar las acciones, sino planificarlas. Estamos en el plan de desarrollo del departamento y con eso hemos podido apropiar recursos para proyectos productivos, para las obras de inversión acá, no solo en el municipio de Don Cerro, donde vamos a llegar, sino también para el TCR de Agua Bonita, para el TCR de Miravalle, donde también tenemos un diálogo activo con los mandatarios locales. Van a llegar 43 familias descombatientes, vamos a focalizar los proyectos productivos en ganadería, y como bien lo resaltaba el gobernador, ahí tenemos un atolechero importante, donde nosotros queremos también que esos proyectos de ganadería se incorporen a los nodos productivos que tenemos aquí en el departamento de Caquetá. ¿Qué va a venir? Los proyectos de vivienda, recursos que van a ser puestos por el gobierno nacional. ¿Qué estamos hablando acá? Vamos a construir la vivienda para cada uno de los reincorporados, que será inversión y desarrollo, no solo para el departamento, sino también para el municipio. Hemos entregado más de 1.700 hectáreas, hemos fortalecido proyectos productivos acá en el departamento del Caquetá, inversiones por más de 8.600 millones de pesos, solo en unidades productivas. Seguimos acompañando a los más de 12.000 excombatientes con el diálogo directo con nuestros mandatarios locales. Pero lo más importante, cómo hemos podido construir y edificar un proceso para que sea de carácter irreversible. Que los gobiernos que lleguen sigan construyendo sobre esa semilla que está dejando el gobierno nacional. Cada uno tiene sus responsabilidades. Nosotros de poder dar las herramientas necesarias para que ellos avancen en ese compromiso con la legalidad, ese compromiso con las comunidades, ese compromiso con la reconciliación, y más en un departamento tan afectado por la violencia como lo fue el departamento del Caquetá. Por eso los compromisos son concretos, pero también con la responsabilidad que tenemos, y hemos asumido desde el gobierno nacional, de seguir avanzando en este proceso. Miravalle, Agua Bonita, el Caquetá, Antioquia, todos los departamentos, 12.000 excombatientes, pero más importante, más de 30 gobernadores jugados con este proceso, más de 900 alcaldes donde está la población en proceso de reintegración y reincorporación, y todo el compromiso por parte del gobierno nacional. El más allá del proceso que se está llevando a cabo, el traslado de los excombatientes, del Yarí, de Playa Rica, al municipio del Doncello, es un proceso que no se inició ayer, sino que es un proceso que viene por mucho tiempo, más de tres, cuatro meses, que se ha venido en esa negociación, empezando por la compra del terreno, y hoy se va a dar el traslado de estos excombatientes al Doncello, ya con todo, donde van a tener la oportunidad, en un terreno de 70 hectáreas, desarrollar muchas actividades productivas, como la ganadería, la agricultura, e industria para el departamento del Caquetá y para el municipio del Doncello. Mire, yo creo que yo he sido muy claro con todo el desarrollo del departamento del Caquetá, yo creo que yo soy el gobernador en Colombia más comprometido con los PDEs, con los planes de desarrollo con enfoque territorial, desde luego se han ejecutado, se han aprobado casi 400 mil millones de pesos a través de los PDEs, de los CASPAS, y eso nos ha servido para mostrarle a Colombia y al mundo que el departamento del Caquetá es un departamento que va en un progreso agilizado, donde queremos que el departamento del Caquetá salga de esa lista roja que nos tienen como un departamento violento, como un departamento de narcotráfico, de guerrilla, y que hoy tenemos muchas cosas hermosas para mostrarle al mundo entero.